Nuestra maestría profesional en prevención y gestión de riesgos, en la cual se tocan temas como el ordenamiento territorial para la prevención de riesgos o planificación y diseño de políticas públicas para enfrentar amenazas y desastres, tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Somos IAEN, la Universidad de Posgrado del Estado. Postula ya. CC por Antarctica Films Argentina